Ya va cayendo la noche Con ella llega la soledad En este momento compretendó Que nuestra historia terminará Hoy es el día que de partir Nuestros caminos se separarán Ya nuestra historia llegó a su fin Bellos recuerdos en mí quedarán Oh, 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 oh Tus recuerdos me acompañarán Recuerdo un campo de mi Dios Donde una tarde te di mi amor Pero ha llegado el invierno Y mi desolado corazón no late Si no tiene tu calor Hoy es el día que de partir Nuestros caminos se separarán Ya nuestra historia llegó a su fin Bellos recuerdos en mí quedarán Oh, 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 oh Tus recuerdos me acompañarán Y mi desolado corazón no late 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 Me acompañarán C действительно parte que pare 30 Nuestros caminos se separarán Ya nuestra historia llegó a su fin Bellos recuerdos en mí quedarán Tu hermoso rostro a la luz del sol Una caricia a la orilla del mar El beso tierno bajo el farol Tus pies cansados de tanto bailar Oh, 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 oh Tus recuerdos me acompañarán Oh, 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 oh Tus recuerdos en mí quedarán Tus recuerdos en mí Tus recuerdos en mí Tus recuerdos en mí Tus recuerdos en mí Gracias por ver el video.